Buenas noches, mi raza, ¿cómo están? Espero que estén al 100 porque acá andamos al millón, mi raza. Hoy es viernesitos, viernes, y se me antojó hacer un delicioso cortadillo de res estilo norteño. Miren, mi raza, hice tortillitas calientes, arrocito rojo y su potasio, que no falten, mi raza. Miren, así quedó el resultado del platillo. Sabroso, sabroso, mi raza. Los invito para que miren el video completo y espero lo disfruten, mi raza. Bueno, mi raza, acompáñenme a preparar un delicioso cortadillo de res. Miren, mi raza, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Son cinco jitomates, cuatro dientes de ajo, dos chiles jalapeños verdes, dos chiles morrones, uno rojo y uno amarillo. Tenemos una cebolla chica, tenemos dos cuadritos de consomé de res, tenemos comino y pimienta, porque eso lo vamos a ocupar para el cortadillo. Y acá tengo un tomate y un ajo y un consomé, este va a ser para el arroz. Lo voy a acompañar con un arroz rojo, mi raza. Y aquí tengo la carne, es carne stay, cirlón. Y ahorita la voy a cortar en cuadritos para, la podemos hacer en cuadritos o en tiritas, para hacer este delicioso platillo de cortadillo de res norteño, mi raza. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a poner a asar los jitomates. Vamos a asarlos y voy a poner también los ajos para que se hacen un poquito. Aquí lo vamos a dejar asando y yo ahorita voy a cortar la carne para empezar, para ponerla a freír. ¿Qué, mi raza? Bueno, mi raza, ya terminé de cortar la carne, lo hice en cuadritos. Ya está. Y ahorita voy a poner el aceite a calentar. Aquí no le vamos a agregar nada de agua. Con el mismo juguito de la carne, se va a cocer. Por unos 20 minutos lo vamos a dejar. Y en lo que yo ahorita, creo que esté caliente. En lo que, este, la carne se está, se está cocinando, se puede decir. Eh, yo voy a hacer el arroz. Creo que también voy a hacer unas deliciosas tortillitas. Y las tortillas no faltan, mi raza. Aquí estamos entortillados. Pues es lo mejor, se puede decir que, que hay aquí. O sea, que yo no, casi no me gustan de la tienda. Sí, como, pero no tanto. Entonces, vamos a también aprenderle a cada una vez para poner el aceite para el arroz. El arroz aquí ya lo tengo bien lavadito. Es una taza de arroz. Acuérdense, que para una taza de arroz son dos de agua, mi raza. Para cocinarlo. Como les digo, vamos a adelantar el proceso. ¿Y dónde está? Aquí está. No, si les digo que, que quiero volar. Yo aquí en la cocina ya de tanto que ando desesperada. Ya no sé ni dónde dejo mis cositas. Quiero partir aquí el, el jitomate. Y, ¿cuál es el cuadrito de consomé? De tomate también. Para agregarlo. Y ya tengo el aceite ya. Entonces, ahorita hay que también poner la carne. Paramos poquito aquí. Y nos vamos a poner la carne. Ya tengo el aceite bien caliente. Acuérdense. Y lo vamos a dejar 20 minutos para que esta carne se corta con el vapor. Y así vamos a ir con el proceso. La carne ya está marinada con sal y pimienta, ¿sí? Entonces, ya no le voy a poner nada. Entonces, lo que voy a hacer es taparla. Y voy a poner el aceite para el arroz. Un poquito aceite. ¿Está caliente? No mucho. Mejor en cámara se mira mucho, pero no, no, no. Igual. Un poquito cebollín, cebolla. Entonces, ¿cómo sabemos que le vamos a poner dos? Yo ya tengo la medida, la verdad, en mi mente. Pero les voy a enseñar. Con el dos de, dos de agua para el arroz. Dos de agua. Ya puse una. Ya agregué una. Voy con la otra. Es una botella. Pero se las pongo aquí para que, miren. Porque en una botella son dos de agua. Entonces, vamos a licuarlo para tenerlo listo. Ok, lo vamos a licuar para tenerlo preparado para cuando ya esté el arrocito. Bueno, mientras, entonces, ya tengo ya listo el menjurje para el arroz. Hay que dorar el arrocito. Acá, miren, ya tengo también el aceite calientito, ¿me acuerdas? Vamos a ponerlo ahí para freírlo. Miren aquí, estoy matando tres pájaros de una peleada. La carne se está cocinando. Tengo asando los jitomates. Estoy asando mi arrocito. ¿Qué pasó, rica? Eres una bala en la cocina. Hasta yo me sorprendo, mi raza. No, es que así estoy acostumbrada. Yo soy así, rapidísima. No me la complico. Miren, y aquí la carne, como les había comentado, se va a ir cociendo con su propio juguito. No más, lo que tenemos que menearla para que se cosa bien. Y este cortadillo de res queda sabroso. Hoy acá es viernes. Dije, ¿qué cocino hoy viernes? Ok, voy a cocinar este cortadillo de res. ¿Qué me pasa? Comentenme, ¿qué cocinan ustedes el fin de semana? Acá es viernes. Y, pues no sé ustedes qué costumbres. O sea, van a su restaurante favorito, mi raza. Invítenme. Díganme para ir a acompañarlos a comer. No se creen. Sí, a lo mejor descansa, como gente dice de la cocina ustedes. Y un saludo para toda mi raza guerrera. Mis mujeres valientes que todos los días hacen de comer. Mis respetos. Porque yo sé lo que es estar en la cocina. A mí me gusta. Me encanta. Pero me gusta más comer. No se crean. Este, es un orgullo estar aquí. Un honor también compartirles las recetas. Miren. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos, mi raza. Mi raza, acuérdense que somos cabronas. Y venimos a este mundo a demostrarlo. ¿Quién dijo que no? No voy a decir que estoy loca. No, así hablo yo. No estoy loca. Estoy bien cuerda. Miren, mi raza. Entonces, aquí vamos aquí. Como les digo, a mí no me gusta parar aquí. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo. Mientras todo se me... El proceso es esta. Voy cortando los chiles morrón. Lo voy a hacer en tiritas. Sí, mi raza. Entonces, el arroz ya lo dore bien. Está al punto para echar el menjurje. Que tiene que ir ahí. Acuérdense también que el arroz dura 20 minutos cocinándose. Vamos aquí. Vamos a mover poquito. No, nada más. Nada más ahorita. El arroz no se mueve. Lo tapamos. Cuando empiece a soltar el primer hirvor, le vamos a bajar. Para 20 minutos que se vaya cocinando. Miren, aquí ya los jitomates ya también están listos. Vamos a licuarlos. Vamos a licuarlos. Voy a ponerlos en la licuadora. Vamos a crecerlos aquí. Y sí voy a necesitar unas pinzas. ¡Ay, bravo, pero no tanto! No, para quitarle como lo negrito. No nos vamos a ir a quemar tampoco. Y podemos evitarlo. Sí, miren, está aquí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? ¿Por qué asados? Porque les da un sabor más sabroso a la comida. Acuérdense que esta es una delicia de receta. Morteña. Trátenla y verán que qué saboroso. También tengo ya todo aquí esto caliente. ¿Cómo se llama? Cortado. Porque eso lo vamos a poner al final. Todo esto. Chilitos al final. Nada más lo que te va a licuar es el jitomate con los menjurjes. ¿Cuáles son los menjurjes? Con la pimienta y el comino. Esto lo vamos a moler en el molcajete. Para que agarre bien machín. Bien sabroso. Aquí. Me digo. Voy a quedar de rechupete. Entonces ya. ¡Uy! Y calienta. Aquí está caliente. Entonces ya lo tengo aquí en la licuadora. Lo que ahorita voy a hacer es moler. ¿Qué le tiramos? Los comistrajos. Son lo que agarres con dos pizquitas. Comino y pimienta. Pimienta gorda entera como le llame. Aquí le vamos a moler bien, bien, bien. Para echárselo a la licuadora. Voy a darle. Y aquí le molemos como por un minuto. Para que se muela bien, bien. Para no necesitar colarlo. Para que se vaya directito a la licuadora. Parece que acá la carne también me habla. Miren mi raza. Entonces ya era. Con el juguito. Esto ya está. Ah, vamos a bajarle el arroz. Acuérdense. Entonces aquí ya lo está dorando solita. Lo tapamos. Para que se dore y se cose la misma vez. Miren mi raza. Entonces ya hay que ponerlo. Lo que molimos a la licuadora. Le vamos a poner los dos cuadritos. Vamos a poner más agüita. No mucha. Porque no va a ser caldoso. Licuarlo. Aquí la carnita ya está bien doradita. Ya bien cocida y dorada a la vez. Entonces ahí es donde vamos a proceder. Echarle lo que licuamos. El jitomate con los ingredientes. Y lo vamos a dejar ahí. Eso es lo vamos a poner. Pero primero queremos agregar esto. Y ponemos poquita más agua. Así. Lo dejamos hervir por unos tres minutos. Para agregarle lo demás. Los chilitos y la cebollita. Ah, qué rico huele. Si supieran mi raza. Tiene un aroma bien sabroso. Hay que taparlo. Y yo lo que se está cociendo esto. Voy a amasar la masa. Vamos a amasar la masita. Aquí ya pasaron los cinco minutos de rey para que se cocinara. Ahora vamos a ponerle la cebolla. Es una cebolla entera chica. Más que la tenía cortada. Aquí le vamos a agregar los chilitos. Todos. Para que se coza. Entonces lo mezclamos igual. Y esto está quedando sabrosísimo. Acuérdense. Es este cortadillo de res norteño. Miren, así va. Aquí le vamos a dejar que hierva para que se cozan todos los chilitos. Déjamelo pruebo. Mmm. Mmm. Buenísimo. Sabroso, sabroso. Lo tapamos. Lo dejamos ahí hasta que estén ya los chilis cociditos. Y ya los vamos a apagar. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer las tortillas. Como les digo aquí, les encantan las tortillas. Y lo bueno, se puede decir que a mí me encanta hacerlas. Porque yo de chiquita era mi hobby favorito. Esto se puede decir las tortillas. Sí cocinaba y todo, pero yo era buena para moler el listamal en el molino de mi raza. Y hacer unas tortillas delgaditas. Me tenían, sin presumir mi gente, me tenían por número uno en mi rancho de las tortillas delgaditas. Me decían, ¿y ahora quién vas a hacer las tortillas? Y yo supuestamente me escondía, ¿verdad? Atrás de las mesas o allá del rancho. Porque yo ya sabía que iban contra mí, ¿verdad? O sea, iban dirigidas ante mí las palabras. Dicen, no, no, no. A ver, ¿dónde está rica? Digo, no, no sé. ¿Dónde está la? Que venga rica la de las tortillas delgaditas. Como les digo, ves que me atendían por number one, mi raza. Number one. Y eso, pues, me da orgullo también, o sea, porque mi mamá, pues, me enseñó a hacer tortillas. Bueno, mi raza, que hay que empezar a hacer las bolitas para hacer las tortillas. Yo así me voy. Hago todos los bolitos, las bolitas, para, ya nada más cuando esté haciendo las tortillas. Porque se masa uno bastante. Bueno, mi raza, entonces, a comenzar a hacer las tortillas. Porque les voy a comprobar lo que les digo. ¿Qué les dije? Que soy, pero sí, experta. Soy una maestra para las tortillas. Oh, mi raza, y acuérdense que también que, como les había dicho, que la carnita la tenía marinando. La mariné con pimienta y sal de ajo, por eso no le puse ya sal. Y acuérdense que los cubitos de consomé de res son salados. Tampoco queremos una explosión de sal. Entonces, aquí, vámonos con las tortillas, miren. Con la primera tortilla. Ya limpié bien el comal, porque cuando puse a asarlos y tomate, pues, queda todo lo quemado ahí. Y no queremos eso en las tortillas, porque las tortillas necesitan estar sabrosas, antojables, mi raza. Y aquí va el proceso. Y ese cortadillo ya me está diciendo, ¿a qué hora vas a comer? No, huele bien, bien sabroso. Sabrosísimo, pues, ya está huyendo. Y se está cocinando, como les digo, a fuego lento. No necesitamos ponerlo tan alto para que los chilitos se cozan despacio. Y eso. Y no se consume el caldito, porque no es caldoso, no es reseco, es poquito. Entonces, miren, mi raza, aquí van. Aquí están mis tortillitas, ¿a poco no están bonitas? No, sí, les digo. Oh, y también les quería decir algo. Y eso es, que siempre yo se los puedo estar diciendo, a lo mejor, puede ser como un disco rayado yo. Pero, cuando tú tengas un sueño, un sueño ardiente, ve por él, me vas a... Ve por él, no te detengas. Porque, ¿sabes quién es tu enemigo? Número uno, tu propio miedo. O sea, tú mismo. Si tú le das esa fuerza, ese miedo que uno tiene interno, o sea, entonces, aunque tú quieras hacer algo, porque tus vocecitos de la mente van a decir, no, no lo vas a poder lograr, vas a ser nada más el ridículo, se puede decir. No, 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 vayamos por eso. Y acuérdense que para llegar a la meta, tenemos que trabajar día y noche, se puede decir, en la forma de siete días a la semana. No parar, no decir, no, 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 es que ya trabajé mucho y no miro los resultados. Mi raza, si Tomás Edison, ¿cuántas veces falló haciendo la luz, buscando la forma de hacer? Parece que, si no me equivoco, fueron más de diez mil veces, pero nunca se rindió. Y entonces, nosotros nos rendimos, nos queremos rendir con la primera vez que fallemos. Que digamos, es que lo intenté, no lo conseguí, no lo logré, ya, me doy por vencido. Mi raza, puede estar, la minita de oro se puede decir, a un paso, a un metro. Pero si nosotros paramos ahí, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, mi raza, como miraron, ya terminé de hacer mis tortillitas, aquí el cortadillo de res, también hay que apagarla, ya estufa, ya estuvo. Y mi arrocito, mi raza, miren, deli, 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 todo sabroso. Y qué mejor, aquí las tortillas, miren, que todo recién hecho en casa. Bueno, mi raza, ya me serví mi platillo, ahorita vamos a comer, acompáñenme a saborearme este manjar de platillo, mi raza, acompáñenme. Bueno, mi raza, vamos a probar esta delicia de comida, mi raza, bueno, pues están comiendo, desayunando, almorzando, ya lo dije todo al revés, provechito, mi raza. Y vamos a probar esto, para ver, ahorita les digo yo si me salió bien o son puras mentiras, a ver. Buenísimo, mi raza, miren, la carne está bien jugosita, suavecita, le vamos a poner arroz, buenísimo, que no falte mi tortillita, mi raza, aquí a sopearle, como en el rancho. No, mi raza, provechito. También me preparé una limonada. Miren, mi raza, dejé el plato limpiecito, porque estuvo tan sabroso, que ya me quería comer hasta el plato. No, mi raza, los animo para que se hagan este delicioso platillo, y van a ver que se van a acordar de mí, van a decir, qué razón tenía rica mesa. A ver, compartimos esta delicia de platillo. Bueno, mi raza, Diosito me los bendiga, bendiciones infinitas, y hasta el próximo video, mi raza.